Y seguimos con más noticias, se llevó a cabo el tradicional desfile metropolitano de comparsas que hace parte de la celebración del cumpleaños número 477 de la Ciudad de Bogotá. En esta oportunidad, la fiesta multicolor contó con los invitados de tres carnavales patrimoniales más importantes de Sudamérica, como lo son el Carnaval de Oruro en Bolivia, Carnaval de Barranquilla y el Carnaval de Blancos y Negros de Pasto Nariño. Más de dos mil artistas danzaron y acompañaron las carrozas durante el recorrido que inició en el Museo Nacional y que llevó una estela multicolor sobre la Carrera Séptima hasta la Plaza de Bolívar. El público gozó de principio a fin. 477 años para reivindicar a la ciudad en toda su dimensión, en la dimensión de la diversidad. Bogotá es afro, Bogotá es indígena, Bogotá es mestiza, pero fundamentalmente Bogotá hoy es diversa porque es diversa la paz en Colombia. Algo agradable, algo que se debía hacer todos los puentes para la gente que se distraiga, que haya bastante cultura en nuestro país. De igual forma la actividad sirvió para celebrar los 20 años del desfile de comparsas, en la cual participaron 20 localidades con especial acento en las diversas prácticas festivas. Buenísimo porque eso apoya a la juventud e invita a todos los jóvenes a participar en todos los eventos que hace la alcaldía. Acelerar el cumpleaños de Bogotá, ya que pues soy parte de ella y pues pasarla rico, ¿no? El público también destacó el trabajo de la administración distrital en temas culturales. Es espectacular, mucho trabajo comunitario, muy lindo, mejor que cualquier otra ocasión. Está muy bonito este desfile, está muy colorido y hay de todas las regiones, me parece espectacular. Muy buena organización y un acto comunitario y social muy importante. De la Bogotá humana tenía que ser. Los rostros de alegría se combinaron con los bailes y un despliegue de cultura que resaltó el carácter intercultural de Bogotá como ciudad de regiones que con sus puertas abiertas celebró sus 477 años de fundación.